¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vas a hacer tomar por culo! Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Hoy un poquitito más tarde. Hay que ir de médicos, pues toca ir de médicos. Bien, pongo cripto torta o cripto invierno. Bueno, hoy de momento, bueno, ya pasó el primer cruce importante, importante, ¿vale? Veis que como nuestro All-in-One nos dio el cruce de la muerte en su momento. Y este cruce, pues es equivalente, pues similar a este, ¿vale? Porque ya que venimos de una zona similar, vamos a tomarnos de momento lo que vamos a ver como una cripto torta, ¿vale? ¿Por qué? Porque para que sea cripto invierno se tiene que producir una cosa más. Una cosa más y además que es importante y lo vamos a ver, ¿vale? En principio, bueno, pues ya avisé en su día, ya en este momento cuando empezamos a atentar nuestra línea Nitro, que es la línea blanca, ¿vale? Dije, cuidado, de hecho, en esta semana, esta semana es cuando hice el famoso vídeo del cripto susto. Algunos me decían, ¿estás loco que no? Ya, ya. Pero es que en semanal, cuando nuestra EMA 20 empieza a curvarse, el asunto no pinta bien. Bien, entonces os expliqué, pues todo lo que había, las consecuencias que podían venir después, tal y como han venido, además, y las que quedan, que es para lo que estamos ahora. Pero hay que ver, no solamente la parte en el momento en el que estamos, sino qué rebotes podemos tener, hasta dónde podríamos llegar, qué estamos generando si pasa una cosa o si pasa otra, ¿vale? Bien, ¿por qué? Porque en semanal vemos que tenemos, bueno, la pérdida y la confirmación, en este momento, pues se tuvo una buena bajadinha desde la cruz, vamos a hacer la cruz, aquí tuvimos todavía un 25% y desde nuestro circulito, ¿vale? Que fue ahí al cierre, pues tuvimos también un 16%. Bueno, pues si desde nuestro circulito, que estamos aquí, ya nos lo está dando, tendríamos que ver cómo cierra, un 16%, pues bueno, pues estaríamos en mechas, pues más o menos del tipo, ¿vale? Del tipo que se hicieron aquí, en aquel entonces. Sí que es cierto que, veis que están un poquito más altos situados, veis, en la horizontal, tanto la cruz como el circulito están situados más arriba. Esto nos da una, puede dar una pista de que el suelo que haga o el punto mínimo que toque no sea inferior y que no rompa al cierre, al cierre semanal estos puntos. ¿Con qué coincide el cierre semanal de estos puntos? Con la media de 100. ¡Ostris! ¿Y qué pasa con la media de 100 en un cripto invierno o en una cripto torta? Pues vamos a verlo, pero no lo vamos a ver en Binance, porque Binance es una castaña y tiene poco tiempo, ¿vale? Vamos a verlo en Bitstamp, que sí tiene bastante más tiempo. Bueno, como veis ya tengo dibujada aquí la zona de soporte principal. La zona de soporte principal viene desde este mechazo que hay aquí de la semana del 18 de enero y este mechazo que hay aquí de la semana del 21 de junio. Esos fueron los mínimos que se hicieron, con lo cual nuestra zona de soporte tiene que venir desde esos mínimos hasta el cierre más inmediato semanal. Y los cierres más inmediato semanal están aquí en la semana del 12 y del 19 de julio, de esas dos semanas, ¿vale? Tenemos unos aquí, anteriores, que están un pelín más arriba en la zona de 32, que bueno, que también podría ser parte, ¿vale? Bien, y además coincide toda esta zona con la media de 100. Volvemos a la de siempre, ¿vale? Bien, ¿qué ha pasado anteriormente? Anteriormente las criptocastañas no pasan de la media de 50, así las criptocastañitas, media de 50, como en esta, ¿vale? Y la siguiente criptocastaña suele irse a la media de 100, posteriormente se va a la de 200. Y vamos a ver cómo, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque el mercado se va al carajo. ¿Cómo? Bien, por ejemplo, en este caso, después de... Bueno, vamos a ir históricamente atrás para verlo bien. Bien, primer criptoinvierno. Bueno, ¿qué pasó? Perdimos la media de 50, ¿vale? Veis, tenemos el cruce, perdimos media de 50. Bueno, primero pasó el de la línea nitro con la EMA 20, ¿vale? Esta es la primera, siempre la pequeña, la que siempre nos va a avisar de la virgen de catástrofe. Se intentó llegar a la línea nitro, no se pudo, se resbaló sobre ella, perdimos la 50. Cruce fatídico también, ¿vale? El de la EMA 30, que es el que, digamos, este cruce confirma a este otro, a posteriori. ¿Vale? Tanto en positivo como en negativo. Entonces, nuestra EMA 20 con la media de 50 y se va al carajo. ¿A dónde? A la media de 100, ya que se sostiene. Pa, 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 intenta, intenta volver a pasar la EMA 20 y nos vamos al carajo hasta donde estaría la media de 200, ¿vale? Eso fue criptoinvierno. Una vez que ya volvemos a pasarlo, nos vamos para arriba y va flying, que te flying to the moon. Bien, siguiente criptoinvierno, tres cuartas de lo mismo, tenemos el cruce de la EMA 20 con nuestra línea nitro, ¡pum! Con su bolita y su crucecita, ¡fantástico! Posteriormente, siguiente cruce que está aquí, el de la EMA 20 con la media de 50, que confirma este cruce ya más abajo. ¿Veis que de aquí a aquí hay una diferencia entre los cruces en la altitud? Entonces, una vez que perdemos todo esto, lo intentamos recuperar, perdemos la media de 50 y la intentamos recuperar. No podemos, ¿dónde nos vamos? A la de 100 y ya no podemos y ya nos vamos a la de 200. ¡Al carajo! Bien, ¿qué pasó en la siguiente oportunidad? Pues que bueno, tuvimos nuestros cruces también, de la EMA 20 con nuestra línea nitro, están aquí los dos cruces, y se bajó a la media de 50 con la de 100, quedándose todo en un cripto susto y ya empezaba todo a subir, porque esto fue la primavera, esto es primavera cripto, ¿vale? Esto es lo que se llama primavera cripto. Luego tiene una marcha atrás, como es normal, tiene su retroceso, y cuando ya empezamos a subir para hacer desde aquí, desde este punto, hasta aquí la subida, ¿vale? Vino el bicho y nos la truncó completamente. Realmente nos la truncó de tal manera que a día de hoy todavía se sigue pensando que estamos en el ciclo alcista, y no sé, hasta que no confirmemos si, como en otras ocasiones, perdemos la media de 100 para irnos a la de 200 y son cripto invierno, no lo sabemos. Por eso de momento vamos a llamarlo una cripto torta, cripto tortazo, porque el cripto torta es esto, esto ya es cripto tortazo, por las medias donde están. La siguiente opción es perder esta zona y venirse a los 20.000. 20.000 o donde esté en ese momento la media de 200 que no se sabe, porque ya sabéis que esto no baja así, de golpe, no tiene ahora mismo RSI para bajar de golpe. Tendría que tener alguna subida, otro retroceso, otra subida, otro retroceso, otra subida, otro toque, tontear ahí en esa zona y luego ya volver a subir con muchísima fuerza. Muchísima fuerza sobre todo a lo largo del tiempo, igual que pasó aquí. Veis como cayó, pero si nos fijamos en cómo cayó en este punto, dónde estaba el RSI cuando cayó y se vino aquí abajo. Pero vamos a verlo, vamos a verlo, porque aquí sí lo tenemos. Y el RSI, fijaros dónde estaba, en diario, estaba aquí, al 50%. Por eso pudo caer todo esto de golpe, aparte de que se salió de todas las medidas, se salió del mapa y estuvo bastante tiempo aquí, bastantes días, ¿lo veis? Entonces, pero fijaros de dónde cayó, por eso pudo hacer esa caída, porque cayó desde muy arriba. Ahora bien, en este punto en el que nosotros estamos, vamos a irnos al principio de una forma un poquito ahí, en este punto en el que estamos, ya estamos por debajo de la línea. ¿Podemos caer? Sí, claro. Pero caer más abajo, hombre, si empezamos aquí a hacer muchos dientes de sierra, pues podremos seguir cayendo hasta los 5.000 si hace falta. Pero, pero, a mí me da que a partir de aquí sí que empezaremos a hacer una caída de este tipo, ¿vale? Un poquito más consolidada, ¿vale? Y subir y bajar, y subir y bajar y tontear para terminar de rematar. Porque verlo más abajo, eso yo, de momento, no lo veo, ¿vale? Cuando se cumpla la realidad, y la realidad a mí me la dice, este esquema semanal, que perdamos la medida de 100. ¿Vale? Pero perder la medida de 100 significa que yo cierro por fuera y la siguiente vela también es roja. Si yo cierro por fuera, me hace una falsa salida, la siguiente es verde y tira para arriba, pues es otra historia, es otra cosa completamente distinta. Como pasó aquí, perdió lo que es la zona de soporte, ¿vale? Y vamos a ponerle con una línea de otro color completamente distinto, esta horizontal. ¿Veis? Este cierre semanal, ese, ese era el soporte, ¿vale? Hay gente que lo pone de una forma un poco extraña, pero, joder, ¿cómo lo hago ver bien? En amarillo. Venga, en amarillo. Vamos a poner en amarillo. Ah, bueno, es que está con transparencia. Vamos a quitar la transparencia. Ahí está, ¿vale? Entonces, veis que clarísimamente esa era la zona de cierre, la zona de soporte. Hizo falsa salida por fuera, volvió a entrar y nos fuimos para arriba abrazando la vela anterior. Y esto es lo que tenemos que encontrar en esta zona. Pero, ¿se va a producir de una mecha a otra y de repente no vamos a ir para arriba? Yo no lo creo. Yo creo que nos quedan por ver mechas de este tipo, ¿vale? Con disparos para abajo que nos hagan pensar que nos vamos a la mierda, etcétera, etcétera. En semanal, si lo ponemos en diario, vemos cómo, bueno, se sufrió un poco, se sostuvo bastante bien cerca de la línea amarilla hasta que hizo la falsa salida aquí abajo, ¿vale? Y ya luego esa mecha que abrazó en diario nos hizo decir, wow, nos vamos tú de moon. Y efectivamente, en semanal se ve mucho mejor porque, claro, es mucho más limpio, hay menos ruido. Entonces, bueno, ahora es lo que buscamos. Ahora lo que buscamos ya es el freno, echa el freno, madaleno y empezará a tontear que esta semana no termina aquí, termina más arriba y luego baja y luego sube. Bueno, pues vamos a ir viendo de qué forma lo genera. Ahora bien, esta es la parte positiva. Es decir, que yo tengo una, vamos a verlo aquí en diario para que veáis, ¿vale? Esto es clarísimo. Yo caigo, consolido. Caigo, consolido. Caigo, consolido. Ya veremos que aquí no caiga, coño. Bien, yo subo, consolido. Subo, consolido. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué os digo esto? Porque esto es subo, consolido, subo. ¿Sí? Se puede ver así. También hay el que está viendo de más o menos aquí, de este punto que hay aquí. Subo, hago un doble techo, bajo, a la media de 200. ¿Vale? Por eso, no podemos todavía decir, es doble techo, es doble suelo, es W, es W con V. Todavía no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque la media de 100 y esta zona de soporte va a ser la que manda y la que nos lo diga. Ahora bien, os vuelvo a repetir lo mismo que pasó en el anterior cripto invierno. ¿Vale? Recordar que cuando rompimos esto de la media de 100 a la media de 200, nuestro RSI diario estaba en 50. Aproximadamente, un poquito por debajo, ¿vale? Porque estaba en tendencia bajista, estaba como en 40 y tantos. ¿Vale? Entonces, claro, sí pudo hacer esto. Ahora nosotros ya estamos con el RSI en negativo, estamos en sobreventa en este punto. Con lo cual, eso me hace pensar bastante más y con bastantes más argumentos de que en esta zona haremos suelo y seguiremos hacia arriba. ¿Puede haber un mechazo que nos fulmine bastante y nos haga pupa? Pues claro que sí. Eso lo puede haber en cualquier momento y en cualquier mercado. Y más en un mercado tan volátil. ¿Vale? Hay mucha gente que dice, es que no hay volumen. Es que el volumen está en mercado OTC, está por detrás, no lo vemos. El volumen está fuera de los exchanges. Otra cosa es que estéis muy atentos y os pido en la comunidad a los whale alerts. ¿Vale? A que haya una alerta de movimiento importante de dinero de las ballenas a los exchanges. ¿Vale? Os pido de verdad a la comunidad que estéis atentos a eso. Que por cierto, todos los que tengáis el script de trading y scalping, enviarme el correo con vuestro usuario. Tanto de TradingView como de Discord para el grupo privado. Que en el cual, bueno, vamos a hacer algún que otro webinar sobre su funcionamiento, sobre su configuración. Para que cada uno lo pueda adaptar a como más le guste. ¿Vale? Bien, dicho esto, la dominancia de Bitcoin está subiendo. Está subiendo bastante. Esto es lo normal. Llegará el momento de altcoins, por supuesto. Pero hasta que Bitcoin no llegue con su dominancia donde tiene que llegar. Al menos hasta esta línea. A mí me da que, o esta línea o esta zona de resistencia, evidentemente. No vamos a ver que vuelva a bajar. Y... Pues bueno, pues puede hacer algo. Evidentemente, en cualquier punto que pueda encontrar una zona de resistencia y pare, pues hará que las altcoins recuperen un poquito de camino. Fijaros también, de todas formas, que es muy importante, cómo está en esta subida. Desde el que hizo suelo, pues estuvo tonteando bastante. Y hasta que llegó arriba, pues hizo todo este recorrido. Sin embargo, en este caso, va a llegar dentro de poco, como quien dice, a una sobreventa. Puede llegar a lo mejor aquí a la zona de este... ¿Veis esta? A ver, vamos a dibujarla. ¿Vale? Porque es la que yo... No sé, me ha dado... Me ha dado... Eh... Que puede ser... ¿Vale? Entonces, aquí se apoyó bastante. Aquí fue resistencia. Aquí se apoyó. ¿Veis que subió? Se apoyó y luego siguió subiendo. Es una zona donde aquí fue resistencia también. Entonces, coincidiendo un poquito con el RSI. ¿Puede ser una zona de resistencia y que vuelva a caer? Pues podría ser. O que necesite hacerlo... La subida de otra forma distinta. ¿Vale? Ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Pero en cualquier momento también puede meter recortes y que las altcoins sigan subiendo. ¿Vale? Eso tenerlo bastante, bastante claro. Entonces, ahora es cuándo actuar. ¿Vale? Hay un proverbio que dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. Pero el segundo mejor momento es ahora mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no pospongas las cosas. Si tú quieres éxito y crecimiento futuro, el mejor momento para actuar es ahora. Ahora mismo. ¿Vale? Si lo esperas, me refiero, no solamente en el momento de decir, no, voy a invertir ahora. Ya, venga, voy. No. No. También si tengo que aceptar pérdidas, a lo mejor el mejor momento es ahora. ¿Vale? Porque resulta que posiblemente dentro de una semana esas pérdidas puedan ser mayores. ¿Vale? Pensadlo cada uno en la situación que tenga en su cartera, evidentemente. Y cada uno es ya, yo creo, suficientemente mayorcito como para tomar decisiones. En fin. Esto en cuanto a Bitcoin. Si escripto invierno, si no escripto invierno, lo iremos confirmando próximamente. Estad muy atentos a los cierres semanales con la media de 100 y con toda esta zona de soporte que tenemos. Porque cualquier pérdida de ella, podemos tontear un poquito en la cercanía. ¿Vale? Pero cualquier pérdida de ella nos llevará inminentemente a un cripto invierno que es cuando perdemos la media de 100. El resto son indicadores importantes. Tenemos cripto torta, igual que tuvimos esta cripto torta, estamos teniendo esta cripto torta. Pero nos podemos recuperar perfectamente desde aquí hacia arriba con los argumentos que os he dado. Aunque también podemos perder la media de 100 y irnos a la de 200 como aquí. O a la de 200 como pasó aquí en el cripto invierno del 18. O a la de 200 como pasó aquí en el cripto invierno del 15. ¿Vale? Entonces termina el final del 15. Así que estaros muy atentos a todo esto porque eso es la realidad. Eso es la realidad basada en datos, basada en hechos y basado en lo que nos dice nuestra querida gráfica. ¿Qué es la que manda? No mandamos nosotros. Ya me gustaría a mí que el mercado hiciera lo que queremos. Estaríamos ya en 100.000. Pero no estamos ahí. Entonces hay que ser realistas con los pies en el suelo. ¿Vale? Bien. Dicho esto, la dominancia hemos dicho que sigue subiendo. Con lo cual podremos sufrir muchas de las altcoins. Ethereum ha perdido esta zona de soporte. Con lo cual, que era este pico, este vértice que hay aquí. Con lo cual lo más probable que vale es que se nos venga esta zona de doble suelo. Se nos puede venir perfectamente ahí. Este pico que tengo aquí, este máximo, que aquí hay otro máximo y aquí hay un apoyo. También nos puede hacer de soporte en 1991. Pero si la cosa se da mal, pues yo apostaría bastante más abajo. Con lo cual, buen momento para hacer liquidez y comprar más abajo y ahorrar, ahorrar y ahorrar. BNB también estoy detrás de ella porque para las compras que quiero hacer de privadas, pues hay que tener BNB. Así que, en cuanto a las acciones tokenizadas, Amazon intentando recuperar un 011. Tesla contra Bitcoin haciendo de las suyas. Es el castañazo de Amazon. Mirad. Mirad. ¡Oh! El malo es Bitcoin. Bitcoin es el que es malo, es el que es terrible. El que no hay. ¿Por qué? Porque tiene unas pérdidas terribles. Amazon, no, ¿no? 25%. ¡Hala, señores ahorradores! Tela marinera. Tela marinera. Apple. 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 Apple un poquito menos. ¿Vale? Babá. 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 Babá lleva un huevo. Si nos ponemos desde aquí. O sea, Alibaba. En este momento está en un 56. Pero el malo es Bitcoin, ¿sabes? Esto ya sabéis lo de siempre, ¿no? Facebook. Facebook, ¿qué tal va? Pues bueno, pues Facebook desde el 31 de agosto hasta el mínimo que hizo. Oh, 29%. ¡Ay, qué mal el Bitcoin! Y bueno, hay otras que van un poquito mejor, las cosas como son. Pero, 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 lo que tenemos nuestro querido oro tokenizado sigue subiendo, sigue subiendo y sigue subiendo. Entonces, la comparativa, ¿vale? Lo que he dicho, por ejemplo, vamos a ver, desde que entramos en diciembre, ¿vale? Tenemos un porcentaje aproximadamente de beneficio del 3,80, ¿vale? 3,8%, ¿vale? Por un lado. Ahora, desde el 1 de diciembre, ¿vale? Que dije, empecé a dejar de decir, señores, pues compremos un poquito de oro. Pasemos lo que hemos pasado al oro. Pues desde el 1 de diciembre. Más o menos aquí, efectivamente. A ver, señor, señor, que estás ciego. Aquí. Tac, tac, tac. Pues tenemos una pérdida del 33%, es decir, que de cada 1.000 dólares, de cada 1.000 dólares, en un sitio, en el oro, yo gano 38% y en Bitcoin pierdo 330%. Eso, eso es curarse en salud, eso es tener un valor refugio. Eso es un refugio. Pero, Bitcoin no es un refugio. Espero que, a día de hoy, ¿vale? Hayáis vuelto a aprender la lección con que Bitcoin no es un refugio de valor. De momento no lo es. En un futuro lo será. Ya lo veremos. Pero no lo es. Y si me lo dices, no, porque es que se va a revalorizar. Pues tan refugio de valor es Bitcoin, ¿vale? Como refugio de valor pueda ser Amazon. ¿Amazon no se va a revalorizar? Un peo. Un peo. Mirad. De aquí, aquí. 32%. Y sin tanto rollo como Bitcoin, ¿vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Que tenéis que diversificar. Tenéis que diversificar. Yo sé que es muy bonito y que se pone muy bonito muchas veces, ¿vale? Que las criptomonedas, que si te hacen rico, que si sale el chaval de turno diciendo yo me he forrado, alquila un Lamborghini y dice que es suyo. Todas estas tonterías. Saliros de eso, de verdad, saliros de eso. Ir a la realidad, ser ahorradores. Que da mucho dinero. Por supuesto que lo da. Por supuesto que lo da. Pero lo da poco a poco. Piano, piano. Haciendo un trabajo, ¿vale? Plantando el árbol hace 20 años y plantando un segundo buen árbol ahora. Y si no lo he plantado nunca, ahora es el momento ideal para plantarlo. Y para tener una planificación a largo plazo. Si no, podemos ir un poquito fastidiadíos. Bien, en cuanto a las altcoins. Bueno, 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 bueno. Solana. Solana, bueno. Llegando a la zona que dije de soporte, de la zona entre los 80 y los 70. De momento ha empezado a tocarla. Bueno, es lógico. Que llegue a esa zona. Incluso que llegue a la zona de 58, ¿vale? O sea, que bueno. Paciencia con Solana. Piano, piano. Vamos a poner aquí. This one. Aquí para que me carguen los. Veis, es lo bueno que tiene tener las plantillas. Ya tengo la plantilla Keno. La de Keno 2. La de Keno 3. También con la versión 3 del. Y automáticamente te carga todos los. Skips. Entonces, bueno. Estamos en sobreventa. Estamos en esta zona. Lo lógico sería que aunque empezase poco a poco a subir. Hiciera unos dientes de sierra aquí lo suficientemente potentes como para llegar a tener mechas a 58 fácilmente. Y bueno, pues a partir de ahí, Dios dirá. Ya veremos a ver de qué manera podemos sacarle partido. Esto en cuanto a las. Estamos aquí en pares Bitcoin. No vamos a cambiar pares contra el dólar. Porque están sufriendo. Excepto los David Gates. Dinero gratis. Están subiendo incluso. Kratos. Este es el que, bueno. Pues hay un seguidor aquí en Discord que nos ha puesto un link a Kratos para hacerse. Y es increíble como sí que ciertamente está aguantando aquí todo el tirón mientras todo se está hundiendo. Kratos es la única que lleva varios días. Y no es que lo diga yo. Es que lo dice lo gráfico. Vale. Y todo este castañazo. Ya lo ha recuperado. Y se va para arriba. O sea, es tremendo. Es como una especie de red social o algo así. Bueno, pues ahí en Discord público lo tenéis. Y preguntad por Kratos. Y seguro que enseguida os sale. Aquí está. Y tenéis por ahí los links referidos. Estas cosas que están funcionando bastante bien. Sorprendentemente. Los Shorts de Bitcoin subiendo un poquito. OVR que también se está comportando muy, 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 muy bien. Super metaverso. El único que está aguantando. El que tenían así como. Este es el hermano pequeño, el bicho raro. Pues ahí está aguantando. Y los demás se están yendo a la mierda. Y bueno, los largos de Bitcoin que también suben un poco. Es decir, que no hay nada que no esté en rojo prácticamente. ¿Vale? En cuanto a los pares contra Bitcoin. Bueno, aquí tenemos Ripple intentando ahí aguantar su pequeño batalla que tiene ahí. Pues tenemos solamente a Bosson Elf. Un 15%. Muy bien. Joder. Vaya bueno. De Metal. Bueno, esto no es nada. Los Library Gates subiendo también contra el Bitcoin. Y ya está. Y se acabó. Porque ya tenemos, bueno, VR que ya lo teníamos visto. IOST que está plano. MIR que está ahí con un porcentaje. Y Certic. Pues que bueno, siempre está en una línea bastante buena. Todo lo que sea agencias de certificación y rating. Siempre son buenas. Además, no tienen unas grandes pérdidas. Aunque bueno, si nos ponemos a medir esta caída. ¿Vale? Seguro que es una gran caída. Pero luego tienen recuperaciones a lo largo del plazo. Son muy cíclicas. ¿Vale? 53%. Pero luego enseguida ya tiene aquí una recuperación del 115%. ¿Vale? Que corresponde más o menos a ese 53%. Entonces, son muy cíclicas. Como lo veis, dentro de un esquema a largo plazo. Son bastante planas dentro de esos ciclos que tienen. Y sus suelos son muy claros. Y sus techos también. ¿Por qué? Porque trabajan continuamente con clientes. Y tienen una facturación cíclica. Igual que todo. Entonces, son bastante buenas. Son bastante buenas para invertir. Cuando se llega a sus suelos. Es decir, en este momento no creo que sea mal precio. Para luego esperar un pico de este tamaño. Pero claro, es que esto, como ese árbol que hemos plantado. Pues hay que dejarlo crecer. Si lo podas antes de tiempo, pues estás haciendo un bonsai. Y un bonsai no te da lo mismo que te da un árbol. En fin. Uy, como estoy poniendo yo. Y todo rojo, todo rojo, todo rojo. Que no hay nada más que decir. Así que, señores, ya me he enrollado demasiado. 26 minutos es mucho. Espero que por lo menos os sirva de algo en la visión que yo tengo sobre Bitcoin. Tenemos aquí el TP2 perdido. Normalmente, mientras no haya una confirmación. ¿Qué significa que no haya una confirmación? Pues que tengamos una siguiente vela roja. No podemos decir que ya nos vamos al TP3. Porque puede subir hoy mismo. Hoy por la tarde incluso podría subir. Y luego hacer una vela verde. Pero bueno, pero que no pinta bien. O sea, las cosas como son. Y esa es la realidad. ¿Vale? Lo único que hay que tener paciencia. Porque ya tiene pinta de que efectivamente vamos a llegar a toda esta zona. Mi source line ancestral. No sé si se cumple. Pues oye, pues mira. Bien. Y si no se cumple. También me alegraría. Porque será que hay menos gente sufriendo toda la caída. Así que bueno, esta tarde nos vemos chicos y chicas. Como digo siempre. Invertid con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Y que la paciencia os acompañe.